Tanto que atacaron al empresariado colombiano diciendo que eran esclavistas y demás para al final terminar recibiéndolos en Cartagena. Y es que la reunión con los cacaos para el presidente Petro fue muy productiva. Ahora el presidente tendrá su fondo de pensiones en porvenir del Grupo Aval. En las mañanas se comprometió a ver noticias RCN tomándose una uva postobón. Y los domingos se comprometió a leer sagradamente a María Isabel, a Terry Weiss, a Mauricio Vargas y a Germán Vargas Lleras en el tiempo. Y en las noches una buena dosis de noticias caracol. Por cierto, anda muy molesto con los cánticos en los estadios de ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Sin embargo, sus asesores más cercanos como Laura Sarabia le han dicho que es ¡Buena Petro! ¡Buena Petro! Y eso lo tiene más tranquilo. Además, la encuesta interna de la presidencia marca que tiene 95% de favorabilidad. Gustavo Bolívar le ha dicho que es el 100% en la encuesta interna que él tiene. Y el comisionado del amor, Danilo Rueda, fue eliminado por talento de la Casa Estudio. Y cómo no, si hasta el Financial Times reconoce los avances de la paz total de Danilo Rueda, 80% ha aumentado el secuestro y más del 20% la extorsión en el país. Se rumora que el amenazado por convivencia esta semana es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y es que el partido Verde no lo quiere ni ver después de que le sacó los trapitos al sol diciendo que le habían entregado el Sena y el ICTEX. Y el compadre Maduro está feliz con la alianza de Copetrol y PDVSA. Es que llevaban años buscando una tabla de salvación después de que acabaron con la industria petrolera en Venezuela. Y ahora lo que queda en jaque es la soberanía energética de Colombia. Y el rey de las tramoyas dice que le robaron la alcaldía en Santa Marta. Ahora dilo sin llorar.